bueno estamos entrando en una era de la cripto moneda como pueden ver coinbase está strike supuestamente la que va a estar nueva en el salvador pero ahorita strike está en mantenimiento estoy usando esta otra que se llama coinbase esta es la que supuestamente es la que protege más el dinero por el player deposite 50 dólares vamos a ver cuánto tengo como pueden ver tengo 165 voy a digamos que para comprar monedas te vas a esto donde están estos one way o estas estrellas estas flechas creo decir te dice va a comprar o vender o convertir verdad por ejemplo digamos que yo compro 10 dólares y después yo las convierto en cripto manera y después yo puedo retirar el dinero a cash out pero ahorita yo voy a comprar voy a comprar 10 dólares un ejemplo porque tú puedes elegir las plataformas supuestamente las que han bajado y la que conviene es el que ha bajado más por ejemplo la más conocida son estas que están arriba está por ejemplo abajo caí en un 3.83 por ciento en las que han subido no puedes comprar porque entonces para que tú vas a comprar así entonces no no estás ganando tienes que comprar las que están bajas bueno comprar la misma de la que siempre compro esta que ha bajado 1.45 escojo voy a voy a comprar 10 dólares como pueden ver ahí me está diciendo que estoy comprando 10 dólares total coinbase me está cobrando un dólar por la compra o sea que estoy depositando estoy comprando 9 dólares nada más que esto si yo te cuenta de lo que hacen billetes las aplicaciones comprar ahora comprar ahora ok ahora tiene que me pertene ok ahora como ya tengo esos 10 dólares para atrás me apareció 61 ahora voy a convertir en o sea como voy a convertir la cripto manera voy a comprar los 9 bueno como me parecía 50 voy a comprar 10 entonces entonces aquí como son estas dos que yo tengo de cual yo deseo entonces como de aquí ya tengo digamos 30 dólares aquí tengo 20 voy a voy a pasar el ahí está con esta flechita se puede cambiar lo que tú deseas entonces voy a comprar bitcoin cash convertir ahora y listo ver cuenta me quedo en 61 como se están convirtiendo ahorita me regreso para atrás y ya me queda en 60 pues perdí un dólar entonces así este esto de la criptomoneda se pierde se baja y va bajando y listo